Sueño, sueño que sueño y no despierto Sueño, sueño que vuelo y lejos del suelo Vuelo, sueño Busco una luz, una ilusión, busco un cachito de paz Busco un amigo que me acompañe, busco una cama donde acostarme Y un camino que me lleve al mar de la tranquilidad Vuelo sobre los campos No siento miedo Duelo Vuelo Solo horizonte Lejos del suelo Vuelo Sueño Sueño Busco una luz, una ilusión, busco un cachito de paz Busco un amigo que me acompañe, busco una cama donde acostarme Y un camino que me lleve al mar de la tranquilidad Busco una luz, una ilusión, busco un cachito de paz Busco un amigo que me acompañe, busco una cama donde acostarme Y un camino que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Busco un amigo que me lleve al mar de la tranquilidad Gracias por ver el video.